Los candidatos de Morena en Celaya denunciaron la entrega de calentadores solares en una bodega que se encuentra a una calle del Comité Municipal del PAN. La tarde de este día acudieron a una bodega ubicada en dicha zona para verificar la entrega de los calentadores solares. En el lugar, Juan Miguel Ramírez, candidato, señaló que acudieron a evidenciar la entrega de apoyos. Encontramos repartiendo calentadores solares por parte de Cedesol, por parte de Desarrollo Social. Tenemos, a ver si te enviamos la fotografía donde la persona tiene su identificación de Desarrollo Social. Entonces ese es todo el show. Indicaron que en el lugar le informaron que es propiedad privada y que les pidieron, sin decir quién, que entregaran los calentadores. Es propiedad privada y que sí están entregando porque les pidieron que entregaran, pero es, aunque fuera privado, hoy no pueden entregar nada. Finalmente, señaló que él presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Guanajuato, la Fiscalía de la República y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ante la Fiscalía Estatal, el IE y la Federal. Informo para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Victoria Vera. Noticias de TV Libertad, Victoria Vera.